Continuamos con más notas, porque después de tantos rumores, al parecer Michelle Zoyfer y Kevin Blow por fin aceptaron que son pareja, o al menos así lo dieron a entender. Vamos a ver esta nota de nuestros amigos de Cuéntamelo Todo. ¿Michelle Zoyfer confirmó su relación con Kevin Blow? Michelle Zoyfer y Kevin Blow lo confirmaron después de cantar Despacito. Parece que ya confirmaste que con el señor Kevin Blow ya están... Bueno, tú sabes que no te puedo declarar, así que el chisme te lo vas a tener que quedar. No, pero... Ya vas a tener que quedar con la gala. ¿Por qué no me va a importar si el señor que hago la gente, igual que quizás, siempre le van a ir a hablar así? Después que tanto lo negaron, se cerraban hasta Fiscalía, todo el tiempo juntos, de un lado a otro, él manejando la caña de Michi, pero seguían diciendo que no pasaba nada. Por algo esta semana es para reflexionar, ahora sí, Michelle Zoyfer lo dijo, sí, dijo, que está saliendo con Kevin Blow. Todavía no estábamos saliendo, ahora sí estamos saliendo, estamos pasándola bien, nos ayudamos mucho, hay cariño. Hasta que por fin, ya ven, a los reyes del ascensor nos quieren hacer subir por la escalera. Ya pues, fuimos en busca de Michelle para que nos diga qué es lo que pasa acá. ¿Cómo está usted, si está Michelle? ¿La puedo saludar? ¿Estás comiendo algo? Por eso... No puedo declarar, tú sabes. Son bienvenidos aquí, pero no puedo declarar. ¿Porque nos vamos a quedar con las ganas? ¡De ninguna manera! A ver qué nos dice Kevincito. No, pues sí, me imagino que para esta semana no hay noticia nueva, ahí tienen que fabricarla, hasta, aunque sea, tengiversando lo que la gente diga. Pero, ¿es cierto que ya pueden, pueden, que ya están, ya están juntos? Solo un sí o no. A ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Uno se hace loco, Michelle que no quiere declarar. Vamos, Oifer, que tú has dicho que sí están saliendo. Acá no se está fabricando nada, mi querido Kevincito. Lo que pasa es que yo no sé, no sé cómo, cuál es el idioma realmente que se habla aquí, porque yo de verdad no entiendo, o sea, el día de si por ahí Miquel o yo decidimos tener una relación y me preguntan a Miquel, ¿tú estás con Miquel? Yo voy a decir, sí, pero si rodeo lo voy a decir. Y no, porque lo que pasa, no, no va a haber esta doble sentido para dejarlo entrever. No, voy a decir, sí, yo estoy con ella. Esta fue la reacción de Miquel cuando le preguntamos si era cierto que le confesó a Jennifer, la expareja de Kevin Blow, que tenía algo con él. Eso es lo que me dice, ¿no? A ver. ¿Es cierto esto, Miquelita? Miquel, otra preguntita más como para... No puedo hablar, no puedo hablar. Pero yo no puedo hablar, en serio. Gracias. ¿Que cante una canción? Sí, para Miquel, pues, que esté en su casa o grabando de repente la novela. Es que solamente me hizo un pedacito de la canción. Un pedacito nomás. La canción se llama... Te acordarás de mí cuando te vaya, cuando te des cuenta que tú sin mí no eres feliz. Me derrito. Te acordarás de mí cuando te haga falta. Está lindo, el chico que es blanco. Al que empezó al despertar nuestras noches en la intimidad, el brillo en tu mirada. Al dominicano parece no importarle la ola de críticas para esta Michi Nobel. ¿Por qué le da importarme? Si al fin y al cabo la gente igual critica. O sea, siempre le van a ir el negativo. Por ejemplo, mira, Michelle dijo, bromeando algo, ya me están hasta llamando para felicitarme de una confirmación de una relación que en ningún momento ella dijo, sí, tengo una relación con Kevin. Ella no dijo eso. Ella dijo, ella es otra cosa. Entonces, dime tú, si me llevara de lo que la gente va a hablar, olvides, hermano, me vuelve loco. ¿Es cierto que ya pueden, pueden, que ya están, ya están juntos? Solo un sí o no. Ay, 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 no importa esperar, seguramente en algún momento se les va a ver juntitos, así sea él manejando, pero juntitos. ¿Michelle Zoyfer confirmó su relación con Kevin Blow? Michelle Zoyfer y Kevin Blow lo confirmaron después de cantar despacito. Parece que ya confirmaste que con el señor Kevin Blow ya están saliendo. Bueno, tú sabes que no te puedo declarar, así que el chisme te lo vas a tener que quedar. No, pero, pero. Te vas a tener que quedar con la gala. Es verdad, no nos han confirmado, así como sí estamos saliendo, pero recordemos que ya han salido imágenes de ellos dos estando todo el día juntos. Por ahí también se vieron los besitos, entonces de que hace tiempo ellos ya tienen algo, bueno, si es por juzgar por las imágenes, yo creo que sí, este, pero bueno, al final es vida de ellos, si quieren estar, no están, nosotros lo único que podemos hacer es emitir la noticia y nada más.